El de los indultos que viene ya arrastrándose desde el año 2017. Lo tornaremos a hacer. Y no en tengo cap dubte. Lo haré por amor a la vida y a la libertad. Yo también estoy convencido que lo tornaremos a hacer. Lo que para mí no son principios constitucionales y nunca lo han representado son la venganza o la revancha. Los que no estamos en prisión ni en el exilio decimos que lo volveremos a hacer. Lo tornaremos a hacer. Lo tornaremos a hacer. Lo tornaremos a hacer. Bienvenidos una semana más al Mundo Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes, amigos, están en contacto con nosotros, nos están viendo ahora mismo por la televisión, es que están en contacto con la resistencia. Esa resistencia, amigos, que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Ya lo han visto. Tenemos un presidente del gobierno que dice que él no quiere vengarse de aquellos que dieron un golpe de Estado. Pero curiosamente es que esos que dieron un golpe de Estado son los que le sostienen a él en el gobierno de España. Un escándalo más del señor Sánchez. Cada semana que pasa es un escándalo más. ¿Lo hablábamos de los indultos? Pues va a pasar la línea roja de los indultos, amigos. Y sobre todo los indultos donde hasta el Tribunal Supremo se ha puesto en su contra. Porque es un escándalo, yo creo, de una magnitud política que atraviesa fronteras. Toda Europa y todo el mundo está escandalizado con lo que quiere hacer el señor Sánchez. Liberar y decir que no ha pasado nada con aquellos que quisieron destruir el orden constitucional aquí en esta nación. Hoy tenemos un programa de lo mejor, porque vamos a hablar con esas medidas que va a tomar el señor Biden, que por fin ha despertado, en la cual va a empezar a iniciar de nuevo una investigación para saber de dónde salió la pandemia. Si salió de ese mercado de Wuhan o salió de un laboratorio. Pero es que atención, el general Flynn ha llegado a decir que fue una acción armada de China contra los Estados Unidos. Todo eso lo vamos a ver hoy en el programa. Y además vamos a hablar de los tenebrosos secretos, amigos, del señor Redondo. De esos secretos y de esos peligros y de esas amenazas que guarda el señor Redondo en su maletín. El señor Redondo que, bueno, ha saltado la palestra porque dice que vamos a crear una nueva NASA. Atención que España no tenemos para comer, no tenemos dónde dormir, pero sí vamos a tener cohetes en el espacio. Y en el espacio, obviamente, donde está el señor Redondo con el señor Sánchez. Y cómo no, vamos a hablar de ese ruido de sables en Génova, entre la señora Ayuso y el señor Casado. Atención que después del golpe de mano que vivió los partidos patrióticos contra el marxismo cultural y contra el marxismo en general, ahora viene el señor Casado y empieza a pelearse con la señora Ayuso. Parece, amigo, que no quieren pasar de ser simple oposición porque no se entiende. Lo veremos todo hoy en un superprograma. Y con nosotros estará, como siempre, los mejores con nosotros, el gran Roberto Centeno. También estará hoy en el programa de hoy nuestro querido Fernando Martínez Dalmao. Con José Antonio Vera, que hoy nos atenderá desde Málaga. Nada más y nada menos nuestro querido ministro del Interior, José Luis Corcuera, que nos va a hablar de los indultos que va del señor Sánchez, Fernando Cocho, para hablarnos de la situación de Ceuta y desde los Estados Unidos de América, nuestro querido Melvo Petit. Recordarles a todo el mundo donde nos pueden ver, en la TTT de Madrid, en la frecuencia 48, en la página web de www.eldistrito.es o www.distritotv.es, en redes sociales, arroba mundo al rojo o hashtag mundo al rojo, en Facebook, en Distrito TV, en Telegram, barra Distrito Televisión. Ahí también nos pueden seguir, amigos, en YouTube, en Distrito Televisión. Y un fuerte abrazo a todos los amigos de la resistencia que están en YouTube y en especial a nuestra querida Mari Carmen, en Dailymotion, barra Distrito TV. Ahí también nos pueden ver. Y a todos los amigos que quieran colaborar con nosotros y formar parte del Club Patriótico, pues le damos una dirección en www.patreon.com, barra Distrito Televisión. Nos pueden mandar todos sus mensajes por WhatsApp en el 669728673. Y si ustedes quieren tener información de la cadena, pueden mandarnos el siguiente texto. Quiero información al número de WhatsApp, el 669728673. También, amigos, nos pueden ver por las aplicaciones, en concreto la aplicación para dispositivos Android. Ustedes cogen cualquier dispositivo Android, van a la tienda y se lo bajan. También nos pueden ver en las aplicaciones de los Smart TV, tanto de LG como de Samsung. Y en los 5TV Steed, tan compatibles con Amazon, Xiaomi y Google Chromecast. Y, cómo no, nos pueden también ver en las plataformas de Orange, Astell y Yoigo. Ahí también se pueden bajar y, cómo no, para todos los amigos de los Estados Unidos nos pueden ver por Roku. Y atención, amigos, que vamos a empezar por lo que está pasando en este país. Yo creo, lo digo siempre, pasa de castaño oscuro. Pero en esta ocasión, ver cumplir, pues eso que dijimos hace tiempo, que iban a indultar a los golpistas, ver que se está haciendo realidad, yo creo que es una de las mayores infamias que ha vivido la historia de este país. Ver, decir al presidente del gobierno, verle decir, que lo acaban de ver ustedes, que la Constitución está en contra del sentido de la venganza, a uno se pone los pelos como escarpias. Porque hay que ser demagogo, hay que ser cruel y hay que ser villano para poder comparar una sentencia donde se condena, de forma muy lai, por cierto, a unos tipos que dan un golpe de Estado para destruir la nación, para destruir el orden constitucional, decir que esa sentencia, que fue bastante lai, se ha convertido en una venganza. Según el señor Sánchez, todos los presos que tenemos ahora mismo en las cárceles tendrían que salir porque nuestro sistema penitenciario o nuestro sistema jurídico no pretende hacer justicia, no, no, con los delincuentes, lo que pretende es vengarse de ellos. Y eso lo dice la cabeza visible de esta nación, un tiparraco llamado Pedro Sánchez Castejón. Atención, amigos, que es que pasa todas las líneas del oíble. O sea, no he visto esto en mi vida, en ningún país serio ni sensato, tener a un tipo de estas características, que es un aventurero, amigos, que es un aventurero, que no nos toma por fachas, que para él no somos fachas, para él somos tontos. Somos los tontos del bote que le pagamos las facturas para que viva como un marajá. Y a este señor no le importa pagar una y mil facturas con tal de seguir en Moncloa, pero claro, esas facturas las paga con la dignidad de España, que es lo lamentable de todo. ¿Cómo es posible que esté arrastrando la dignidad de este país por el zango? Lo hizo la semana pasada, dejándose invadir por el sátrapa de Rabat. Y ahora sacando a la calle a unos esperpentos golpistas, amigos, que querían destruir nuestra nación. Somos el almerreír del mundo con este tipo. Y ya lo digo a las claras, ya se han convocado manifestaciones. Estamos a tiempo de parar este golpe, porque el golpe del 1 de octubre, amigos, todavía continúa. Y saben ustedes quién lo lidera? No es Junqueras, no es Pudemón. Se llama Pedro, le ha pedido Sánchez y vive en la Moncloa. Es el líder del golpe del 1 de octubre. Y ustedes como españoles tienen el deber de pararlo en las calles, como sea. No podemos permitir ni una más, porque esto es una vulneración no sólo del Estado de Derecho, ya que Sánchez se lo está pasando por el arco del triunfo, sino la vulneración del sentimiento como país, la humillación absoluta. Si Sánchez es capaz de hacer todo esto, amigos, no quedará nada de España. Pero es que la historia se repite. Es que la historia del golpe de Estado del año 34, cuando la Esquerra Republicana y estos sediciosos, amigos, dieron ese golpe de Estado y luego vino el Frente Popular y le dio los indultos, se repite ahora mismo. Porque ese proyecto dictatorial, totalitario, que quería el Frente Popular, los marxistas en el año 34 y posteriormente en el 36, es el mismo que quieren estos. Es que, amigos, ¿no os dais cuenta que sin España no hay libertad? Que donde falta España es donde están los totalitarios gobernando. Donde falta España es donde se lanzan piedras contra aquellos que quieren decir cosas diferentes. Y es que este golpe no lo podemos permitir. Salgamos a las calles, protestemos, escandalecémonos. Esto no es una más de Sánchez, amigos, es la definitiva. Nadie, en su sano juicio, pensaba que esto iba a pasar o que iba a llegar. Pero ha llegado. Con Sánchez es todo posible. Con Sánchez, amigos, es todo posible. Un señor que nos habla del año 2050, de la España vacía y, mientras tanto, no la vuelve a meter a todos. Doblada, pero doblada, dando continuidad a un golpe de Estado que todavía no ha terminado y que continúa. Y, amigos, por mucho que los medios de comunicación, que los grandes medios de comunicación no salga el problema de Ceuta, no salga el problema de Melilla, no salga lo que pasa en las Islas Canarias, no salga lo que pasa en las bancocadas y no salga lo que pasa en Cataluña, no quiere decir que esté pasando. Y es que la destrucción a marchas forzadas de nuestra gran nación, amigos, continúa. Y sin nación, lo voy a repetir, sin nación no hay nada. Porque el que no ama a su patria no ama a nada. Y Sánchez no ama a nada ni a nadie, solo se quiere a sí mismo, amigos. Ya lo digo una y otra vez. Tenemos que saltar, tenemos que salir y tenemos que acabar con una infamia, con un infame que dirige los destinos de esta gran nación que se llama España. Y recuerden, amigos, que no les engañen los políticos infames. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a continuar, amigos, porque son muchísimas cosas las que tenemos que hablarles hoy. La verdad que viene muy calentito hoy el mundo al rojo. Y estamos hablando de que, ¿se acuerdan cuando el señor Junqueras hablaba a las claras que la sentencia del Supremo era una venganza contra aquellos sinvergüenzas que habían robado y habían intentado subvertir el orden constitucional? Pues esas palabras, esas mismas palabras que decía el sacamanteca de Junqueras las repite al dedillo el señor Sánchez. Veanlo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado una vez más su intención de conceder los indultos a los 12 condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre. Lo hacían mencionando el término venganza de esta manera. Lo que para mí no son principios constitucionales y nunca lo han representado son la venganza o la revancha. El discurso del presidente recordaba a otro pronunciado anteriormente, curiosamente, al del líder d'Esquerra, Oriol Junqueras. ¿Qué te'n podías esperar? Això no es justicia, es venganza. Tothom ho sabia, tots ho sabíem, que no teníamos un judici just. Ho ha vist tothom. Si era carnissat, ni tova ni dura. Qualsevol sentència que no fos absolutòria sabíem que seria injusta. Sánchez abonaba así el terreno de los indultos a los condenados, que no solo no han mostrado su arrepentimiento, sino que además han asegurado que lo volverán a hacer. Pues esta es la concepción que tienen estos políticos de Chichinabo de lo que es la democracia. Una democracia que consiste en el imperio de la ley y ellos, como totalitarios, pues intentan saltarse la ley día sí y día también. ¿Qué tiene que ver la venganza? Si nos hubiéramos querido vengar de ti, Junqueras, o del resto, de los golpistas, os hubiéramos cogido y os hubiéramos colgado de las orejas del árbol más alto de la ida de Plaza de Cataluña. Eso es una venganza. Eso sería una venganza, vengarnos. Y no te estaríamos pagando una cárcel, que es como la catedral de Pablo Iglesias, que vives como un marqués, que estás cebao como un cerdo. Y eso no es venganza, porque te vemos bien hermoso, Junqueras. Y ya está bien, de cachondeo, qué venganza, qué están hablando. Esto saca mantejas, es que es increíble, amigos. Pero para colmo, para colmo, es que el Tribunal Supremo, amigos, ha dicho basta. El Tribunal Supremo, que lo tenían prácticamente controlado, fíjense hasta qué punto se está ya autodestruyendo las instituciones en este país por el señor Sánchez, que el Tribunal Supremo, en un halo de dignidad, le ha dicho que no, que no haya indultos, porque no se cumplen ni los requisitos mínimos para concederlos. Vamos a ver el siguiente vídeo y a continuación lo comentamos. El Tribunal Supremo ha informado en contra de la concesión de cualquier forma de indulto, total o parcial, a los 12 condenados por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y de desobediencia, al no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública que justificarían la concesión de la medida de gracia. Los magistrados consideran que no se ha vulnerado el principio de proporcionalidad de las penas a las que fueron condenados. Que no hay prueba o indicio de arrepentimiento por parte de ellos. Añade que los argumentos en los que se basan las diversas peticiones de indultos realizadas por terceros desenfocan el sentido del indulto. Pues amigos, es que esto es indignante, porque esto es un autoindulto. ¿Y por qué decimos que es un autoindulto? Por una sencilla razón. Porque es que quien sostiene al gobierno es la guerra republicana. Son aquellos a los que se va a indultar. Y es que el señor Sánchez, él, el que es muy listo, se ha autodenominado, se ha puesto por encima, en la jerarquía judicial, por encima del Tribunal Supremo. Y lo que quiere hacer, una sentencia que a él no le gusta, que no le gusta, pues lógicamente es revocarla. El señor Sánchez quiere ser todo. Quiere ser presidente del gobierno, quiere controlar el poder judicial, quiere controlar el parlamento, los medios de comunicación. Eso en mi pueblo, en mi barrio, se llama dictadozuelo. Pero es que, amigos, el Tribunal Supremo le está diciendo al señor Sánchez que ni siquiera se cumplen los requisitos básicos para el indulto. Que no se puede dar un indulto, que no hay arrepentimiento, que esta gente lo volvería a hacer. ¿De qué estamos hablando, señor Sánchez? ¿Es que son presos políticos, como decía su vicepresidente del gobierno, y el partido que la apoya? ¿El partido de Podemos? ¿Es que se puede estar gobernando de esta forma? ¿Es que todo vale para que usted estundía más en la Moncloa? ¿Es que no le importa ni un poquito el país al cual ha asumido un auténtico caos? ¿Es que no se da cuenta de que va a haber otro golpe de Estado? ¿O es que acaso también es lo que pretende? ¿Que haya indultos? ¿Referéndum y autodeterminación? ¿Es que eso es lo que quiere Sánchez? ¿Esa es la España que nos quiere dejar ese legado envenenado? Es increíble, amigos, lo que vemos. Y además, es que lo lamentable no es que diga que va a haber otro golpe de Estado, porque si ustedes ven como el nuevo presidente de la Generalidad, este cual a su familia le daba mucha pena cuando murió el señor Franco, pues en su día de su proclama como presidente decía a las claras que ellos van a seguir exactamente igual, que quieren la autodeterminación y que quieren la amnistía. ¿Es amnistía, amigos, como si España fuera, vinieran a una dictadura? Pues exactamente igual. Escúchenlo. Com la que avui se us encomana, en un context tan complex com l'actual, i menys si l'ambició compartida és trencar amb la mera gestió i començar a projectar la Catalunya del futur en un futur basat de prosperitat, vanestar, llibertat i felicitat per a tothom, i abordant també, sense dilació, la resolució del conflicte polític amb l'Estat a través de l'exercici del dret a l'autodeterminació i d'una llei d'amnistia. Pues lo tienen claro, que en la autodeterminación, o sea, un tipo que representa al Estado en Cataluña y que recientemente su partido y miembros de su partido han dado un golpe de Estado, vuelven a decir a las claras que quieren la autodeterminación y la independencia de Cataluña. Amigos, el golpe está más fuerte que nunca. Ese golpe de Estado que no se paró con el señor Rajoy, que no lo paró para nada después, o sea, le dan un golpe de Estado y es la primera vez en la historia que un tipo que le dan un golpe de Estado, en vez de detener a todo el mundo, suspender la autonomía indefinidamente, coge y convoca a las elecciones para que siga el golpe de Estado. Pero ¿esto qué es? Es que miremos a donde miremos, a uno se queda un poco pasmado, como decía el señor Guerra, ¿no? Y es que ahora, amigos, ¿qué es lo que no queda? Yo creo, he cogido de todos los líderes de la oposición y he cogido unas palabras. Yo creo que la que mejor ha representado, la que mejor ha sido capaz de definir lo que está pasando es la señora Ayuso, que llama directamente de actos miserables y despóticos, del señor Sánchez, de actos indultos y que son consecuencias para pagar sus facturas. Vamos a escucharlo. Que contemporizar con el delito no puede conducir nunca a nada bueno, y mucho menos a la concordia. No sé a la concordia entre quién. Si empezamos a crear un país en el que hay ciudadanos de primera y de segunda, según los intereses políticos del gobierno de España, y por tanto los delitos pesan más para unos ciudadanos que para otros, díganme qué clase de concordia puede haber ahí. Si tampoco hay igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, ¿qué clase de concordia puede haber ahí? Así que a mí me parece una aberración. Y sobre todo teniendo en cuenta que parte de ciudadanos, de personas que han delinquido y algunos con graves casos incluso de corrupción, y que dicen a su vez que lo volverían a hacer. Es decir, volvería a delinquir y el gobierno de España va detrás de ellos poniéndoles la alfombra roja para pedirles perdón, porque Sánchez lo único que tiene ahora mismo en sus planes es mantenerse en la Moncloa, cueste lo que cueste. No hay nada más desigual y desproporcionado que tratar a los ciudadanos, como ciudadanos de primera o de segunda, por intereses políticos. Es gravísimo, es una aberración y es lógico que ponga en pie a toda la carrera judicial. Es una vergüenza, es insoportable tener que escuchar al presidente del gobierno decir que esto, ¿qué más da? Pues yo creo que tú la has razón, una aberración. Es increíble, amigos, lo que estamos viviendo. Yo sé que esto ya dura mucho tiempo, que el señor Sánchez, pero es que esto es para saltar a las calles. Es que si el señor Sánchez indulta a estos tipos, yo es que propongo una insumisión fiscal. Es que aquí ya no hay ley, o sea, nosotros, nosotros los ciudadanos, vamos a tener que cumplir todas y cada una de las normas para mantener a estos políticos zarapastrosos. Y luego, ni siquiera nuestras instituciones y nuestro gobierno es capaz de darnos un mínimo, le pedimos un mínimo, que significa el imperio de la ley. ¿Es que España se ha convertido ya en el paraíso de la delincuencia de aquellos que quieren destruir la nación? Pues efectivamente, porque tenemos un presidente, amigos, tenemos un presidente que es incapaz, es incapaz de cumplir las normas, porque las normas que él mismo se ha votado, amigos, son su mayor enemigo y por eso siempre utiliza callejones oscuros y prostituye las normativas y las instituciones para llevar sus planes maléficos contra la nación. Vamos a escucharle. ¿Se acuerdan ustedes cuando defendía a este tipo? Claro, llegaba a las elecciones, defendía el cumplimiento íntegro de las normas. ¿Se acuerdan ustedes de este felón? ¿Se acuerdan del felón que dice una cosa y la contraria y la revés? Pues si no se acuerdan, vamos a recordarlo. Una vez conocido el sentido de la sentencia del Tribunal Supremo, quiero manifestar el absoluto respeto y el acatamiento de la misma por parte del gobierno de España. Esta sentencia pone fin a un proceso judicial que se ha desarrollado y me gustaría además subrayarlo con plenas garantías y absoluta transparencia. Y como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. El acatamiento dice su cumplimiento después de llevarles a todos los presos golpistas ahí a Cataluña, a la catedral, con unos beneficios penitenciarios de risa, saltándose todas las leyes a la torera, al estilo Pablo Escobar. Dice que va a cantar las normas, pero eso no es suficiente. Encima les va a dar un indulto. Pero esto clama y al cielo. Tenemos al otro lado de Sky a don José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio. ¿Cómo está usted? Muy bien, don José José Ángel, suficientemente. Don José Antonio, estamos viviendo yo creo que en uno de los momentos más críticos de la democracia española viendo cómo el presidente de gobierno está llevando, pervertiendo, prostituyendo directamente una figura jurídica como los indultos para mantenerse en el poder y sobre todo para sacar a la calle a aquellos que querían destruir nuestra forma de vida, nuestra nación, que son los golpistas del 1 de octubre. Sí, bueno, usted lo estaba comentando y estos días se ha comentado, estos días atrás, la presunción, el informe del Tribunal Supremo, que es preceptivo y previo a cualquier decisión que tiene el gobierno, pues lo ha dejado bastante claro. Es decir, no hay ni un solo motivo que aconseje que se den estos institutos. No se aprecia arrepentimiento, que es lo más importante que tiene que haber, porque no hay una cuestión de equidad y de utilidad pública, eso en todo, porque dice el Tribunal Supremo que lo único que se aprecia es la voluntad de reincidir, porque lo están diciendo todos los días. No es que lo haya dicho uno, no, no. Son todos ellos los que dicen que, primero, no queremos indultos, porque lo que queremos es una ley de administración. Y, en segundo lugar, por supuesto que lo vamos a hacer de nuevo. Entonces, claro, en fin, esto ya pasó en Venezuela, por ejemplo, con Hugo Chávez, a quien indultaron y luego volvió a dar el golpe de Estado. Dio un golpe de Estado, lo hicieron en la cárcel, lo indultaron, y luego hizo lo que, efectivamente, quería hacer. Pues estos quieren hacer lo mismo, porque, hombre, si estuviéramos en una situación en la que todos y cada uno de ellos se arrepienten, dicen que no lo volverán a hacer y que, además, pues, hombre, si no lo sé, mire usted, esto ya sería una situación diferente. Pero no estamos en esa situación. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Y el Tribunal Supremo, además, ha puesto el dedo en la llaga. Lo más importante, bajo el punto de vista, de todo lo que ha dicho, es que, al final, esto da la impresión de que se trata de un autoindulto. Es decir, el Gobierno, como necesita a nosotros, Esquerra Republicana, para seguir por el rato, el señor Sánchez, el saldo final, le da lo que pide Esquerra Republicana, son los indultos, y de esa forma, le siguen votando. Ahí lo dice. Es que no es que se haga porque estos señores se cumplan uno solo de los requisitos que se deberían cumplir para contraer los indultos. Lo ha dicho el Supremo, lo ha dicho Felipe González, lo ha dicho Guerra, lo ha dicho el presidente de la Junta de Castilla y La Mancha y otros presidentes de Congreso. Aparte, por supuesto, de toda la oposición. Y aparte, por supuesto, de lo que ha dicho ya Vox, que va a hacer, que va a ir a los tribunales, va a ir a los tribunales porque, en efecto, se produce una situación que ha dado un autoindulto y se produce una situación de prevaricación administrativa. De manera que, bueno, yo creo que con todo esto que está sucediendo, Lo normal sería que el señor Sánchez rectificara y no hiciera lo que tiene pensado. Nos parece que eso no lo hago. Don José Antonio Vera, muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros y que tenga usted unas felices vacaciones. Venga, buenas tardes. Buenas tardes, cuídese mucho. Pues lo han escuchado, José Antonio Vera, es claro, esto es un principio, esto es un delito de prevaricación. Le están diciendo al Tribunal Supremo que no puede conceder los indultos y a sabienda de que están cometiendo un delito, lo van a cometer. Y ahí tenemos lo que dice Vox, que se va a creer ya contra todo el Consejo de Ministros si dan estos indultos. Y amigos, si hay jueces de verdad, tendrían que condenar a todos por prevaricar. Vamos a seguir porque dentro de esto que estamos hablando sale el señor Redondo. Y ese señor Redondo, que luego hablaremos, amigos, de los tenebrosos secretos del señor Redondo y sobre todo de esos peligros que aguardan a España y que sabe el señor Redondo, amigos, pues el pasado jueves habló a las claras que él, que él, atención, y este es el cerebrito, él se tiraría por un barranco siguiendo a Pedro Sánchez. O sea, si este es el más listo del gobierno y dice que se tiraría por un barranco siguiendo a un tipo como Pedro Sánchez, que Dios nos pille confesados. Escúchenlo. ¿Sabe a qué es eso a lo máximo a lo que puede aspirar un asesor? Métaselo en la cabeza y piensa en su equipo. Y si no tiene un equipo ahora todavía grande, cuando algún día lo tenga. A una recomendación, no a una decisión. Nada más, nada más, nada más. Y por cierto, lo primero que tiene que hacer un asesor es tirarse por el barranco por su presidente. Y yo lo hago. Y yo lo hago aquí, ahora y mañana. Y lo siento. Se lo voy a dejar clarito. Ahí voy a estar con él hasta el final. Con el presidente Pedro Sánchez. Y le voy a decir algo sobre el presidente. Para mí es un orgullo trabajar para el presidente del gobierno de España. Pero no solo un orgullo como ciudadano español. Un orgullo por su determinación. Pues ahí lo tenemos, al señor Redondo. Que es un orgullo trabajar para un tipo, amigos, que presuntamente está cometiendo un delito de prevaricación, dándonos indultos que son ilegales, para empezar. Y sobre todo, que es un orgullo trabajar para un tipo que se vende a terroristas, a golpistas, a racistas, a marxistas. Es un orgullo, señor Redondo. Lo que es usted es un pesetero. Es un pesetero que está al servicio del que más le pagáis. Y siempre ha sido lo mismo. Un pesetero. Y amigos, cuando este tipo que ha hecho tanto mal a la nación española salga del gobierno, aquellos que quieran contratarle, estaremos pendientes. Porque se convertirán en colaboradores de aquellos que quieren destruir nuestra nación. Y este hombre está haciendo todo el mal posible al pertenecer a este grupo. A este grupo de malvados que quieren destruir nuestra nación. Y tenemos que seguir hablando porque lo que pasa en Ceuta es terrible. Lo que pasa en Ceuta, amigos, ya no sale la tele, pero bueno, sigue el problema de miles de personas sin control de la ciudad. La ciudad está desbordada. No se han militarizado las fronteras. Estamos a merced de nuestro socio, de Marruecos, digo socio entre comillas. Y lo peor de todo es cómo se pelean en los plenos municipales. Estaban hablando, un miembro de Vox, pues hablando de una rotonda que se iba a hacer en las afueras de la ciudad. Y al final, pues lo que se pretendía es que se hiciera un pleno, un pleno extraordinario, para que se hablara de esa invasión que ha habido en Ceuta. Y amigos, tanto el PP como Vox, miren cómo se pusieron, escúchenlos. Con Santiago Abascal, muchos juegos le iba a hacer esta ciudad en Marruecos. Pero claro, es que... Y déjenme... Ya está, ma. Ya está. Pues nada, no la tiene usted. Pues váyase, pues váyase, hombre, si no puede. Pues si no puede... Venga, también, también. Sí, venga, diga, ma, siga, 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 ma, venga. Se levanta, se levanta, se levanta, se levanta la sesión. Claro que sí. Pues vete de aquí, hombre, se limite. Si no puedes aguantar la forma, dimita. Se limite, hombre. Sí, y usted, un alma de la calidad. Dígale más fuerte. Venga, otra vez, venga. Claro. Menudo PP. Menudo PP tenemos en Ceuta. Este, este es el PP de Ceuta. Este es el PP de Ceuta. Claro, este es el PP de Ceuta. Este es el PP de Ceuta. Este, y el señor viva, y el señor viva. Este es el PP de Ceuta. El PP de Ceuta. Ya creéis, usted le ha caído aquí. Sí, acércate más. Venga. ¿Qué es lo que pasa? Acércate más. Pues, amigo, ya tenemos la solución. La solución para que no asalten más nuestras fronteras. Ponemos a ese señor rechoncho del Partido Popular. Y a la valla se dedica a llamar a todos los que saltan a la valla sinvergüenza y seguramente que los va a intimidar. Por favor. ¿Qué políticos que tenemos? O sea, ¿no se puede hablar en la ciudad de Ceuta de lo que ha pasado? Cogemos como la porquería, la escondemos debajo de la alfombra y que no se hable. Pero señores, señores de Ceuta. Y digo a todos los políticos de Ceuta. Lógicamente hay unos partidillos que son la quinta columna del sátrapa de Rabat. Y con el PSOE no contamos. Por lo tanto, solo queda el Partido Popular y vos. Señores, es evidente de que hay que hablar de lo que ha pasado. Y por supuesto que hay que pedir, mirar las soluciones. ¿Cuáles son los problemas? Sánchez no lo va a hacer. Y lo va a ocultar y lo está ocultando en los medios de comunicación. Pero ustedes den ejemplo. A la población, a la población que tiene miedo. ¿Con qué gana ese señor gritando que si es un sinvergüenza, es un sinvergüenza? Pero oiga, compórtese. Y póngase, cuando entraban los marroquíes, hordas de marroquíes. Haberse puesto en medio y haber dicho sinvergüenza, sinvergüenza. No, no. Ahora tengo que hacer aquí el espectáculo. Esto es lamentable. Vamos a seguir, amigos. Porque, atención, Sánchez está desesperado, por cierto modo. Ahora lo tenemos en la noticia. Se desespera por la posible mayoría absoluta de Casado y Abascal. La izquierda se desmorona y Sánchez tiembla al ver que no podrá seguir como presidente. El experimento del gobierno Frankenstein, de PSOE y Podemos, sostenido por los independentistas del Congreso de Diputados, hace aguas y llevaría a la izquierda a otro desastre electoral, como han sufrido en Madrid. Según las últimas encuestas publicadas, Casado y Abascal ya sumarían la mayoría absoluta necesaria para desalojar a Sánchez de la Moncloa. Vamos a ver la encuesta. Ahí se nos la pone la encuesta de la ABC, que habla claramente de que el Partido Popular sacaría 138 escaños, el PSOE 103, Vox 40 escaños, Unidas Podemos 17, Ciudadanos prácticamente desaparecería, se quería con dos. Y atención, lo importante, de más país, que no recuperaría todo el voto de la izquierda. Atención a todo esto, amigos, porque es muy importante. Es la caída del PSOE, la caída de Unidas Podemos, la subida, tanto de Partido Popular, un poco de bajada de Vox, pero lo importante es que Más Madrid, que es la alternativa que están moviendo para recuperar todos los votos de la izquierda radical, no lo está recuperando. Atención, atención a esto que es muy importante. Y es muy importante que los partidos, tanto de Santiago Abascal como de Don Pablo Casado, pues empiecen a entenderse. Y que la gente no vea espectáculos como el que hemos visto en Ceuta. Y no vea espectáculos como el que hemos visto en la moción de censura. Y ahora, si se tiene que hacer la foto de Colón, sí, claro que hay que hacerse la foto de Colón. Mil veces hay que hacerse la foto de Colón. Si la foto de Colón significa protestar contra la infamia y contra el totalitarismo y contra los que quieren destruir la nación, pues claro que hay que hacerse la foto de Colón. Porque es evidente, amigos, que si queremos gobernar las derechas o el centro derecha y la derecha, tendrán que llegar a un acuerdo. Y quien no lo vea está ciego. Y vamos, vamos a esta noticia, atención amigos, atención a esta noticia que nos habla a las claras de la guerra abierta entre Génova y la Puerta del Sol. Entre el señor Casado y la señora Ayuso. Entre Teodoro y Ayuso. Atención, que parece que las encuestas empiezan a favorecer al centro derecha. Parece que el efecto Ayuso está, pues de alguna forma, moviendo la rueda y echando a un lado al marxismo en las encuestas, pero ojo que la guerra por el poder, la guerra entre caciquillos y la guerra por controlar el gobierno de la Comunidad de Madrid ha empezado. La señora Ayuso ya le dijo las claras y él hablamos en otra semana que quería romper amarras con Génova. También hablamos la semana pasada de que sonaban tambores de guerra entre Génova y la Puerta del Sol. Pero ahora todo esto, atención amigos, todo esto empieza, va más. Y de tambores de guerra vamos a ruido de sables. Duy ruido de sables. Atención a esta noticia que le leemos a continuación. Génova busca Carroña para torpedear a Ayuso. Atención lo que dice Carmen Morodo en La Razón. Dice que en Génova maquinan cómo jorobar Ayuso y volver a hundir al Partido Popular. No muy lejos de la Puerta del Sol han empezado a rastrear material para torpedear al hombre fuerte de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña. Esta en la diana de Génova, atención. El tío que ha conseguido la histórica victoria del PP en Madrid y se lo quiere encargar. Aunque encontraran lo que no encontraran, no hay nada que hoy haga que pierda sus superpoderes al lado de Ayuso. Aún así, los rastreadores seguirán buscando Carroña y no sorprende a estas alturas que los que trabajan para que caiga el ideólogo Ayuso estén dentro de las siglas del Partido Popular. Molesta su autonomía y da miedo a su sombra. De verdad, Teo, que tienes el serrín en el cerebro. Esto es lo que dice la señora Carmen Morodo. Y dice algo más, dice, El objetivo es interferir en su gobierno, en el gobierno de la señora Díaz Ayuso, a poderse nombrarle consejeros y meter dentro del gabinete los ojos y las manos que garanticen que Génova manda también sobre la Puerta del Sol. Casado, si tienes dos dedos de frente y quieres llegar a Moncloa alguna vez, deja en paz a Ayuso. Y si quieres dar un golpe de autoridad, mejor cárgate a Teodoro, que no sirve nada más que para enredar. Bueno, atención a esta noticia, a este artículo de la señora Morodo en La Razón, que va dando forma a lo que íbamos avanzándoles a todos ustedes, amigos. Le está dando forma. Porque la señora Ayuso, amigos, no quiere que el señor Casado le meta sus consejeros en el gobierno. Después de la victoria tan contundente en Madrid, quiere cierta autonomía. Porque mucha gente dice que no han ganado las siglas del PP, ha ganado el nombre de Ayuso. Pero el señor Casado, amigos, y el señor Teo, Teodoro, con los amigos, pues quiere enredar, quiere meter a los suyos, quiere de alguna forma tapar a una posible competidora. ¿Por qué es lo que pasaría si Casado no agarra las siguientes elecciones? ¿Quién estaría detrás de él para sucederle? ¿El señor Teodoro? No creo. Sería el señor Ayuso. Y atención, que muchas encuestas hablan de cuál sería el efecto de Ayuso si se presentara a nivel nacional. Y eso el señor Casado no puede verlo. Porque, aunque esté aplicando la técnica de Rajoy, que es quedarse quieto y no moverse, y dejar, sentarse en la puerta y dejar a su enemigo pasar muerto por su puerta, pues, lógicamente, lo que está pasando este movimiento no es consecuencia de quedarse quieto, sino de enfrentarse al señor Sánchez. Y eso es lo que tiene que hacer Casado y su equipo, enfrentarse al señor Sánchez y empezar a hilar una alianza ya con Santiago Bascal. Porque sin Santiago Bascal, señor Casado y señor Teodoro, no hay Moncloa. Y ahora no es el momento de pegarnos a ver si metemos un consejero o un enchufado aquí o a otro lado. No, 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 deje gobernar Madrid que hasta el momento es lo que quieren los madrileños. Que la señora Ayuso haga sus equipos. Y usted, dedíquese a echar al psicópata de la Moncloa. Porque no tenemos tiempo. Y el tiempo apremia. Y no estamos para jueguecitos. Seguiremos informando, amigos, de esta guerra, de este ruido de sables que hay entre Jónova y la Puerta del Sol. Seguiremos informando porque esto sería muy grave si esto llevara a una guerra ya frontal entre una parte del Partido Popular, que es la de Madrid, y la parte del Partido Nacional. Y amigos, antes de irnos, déjenme que les recomiende un regenerador celular único. Un regenerador celular que hace que ustedes estén más jóvenes, que no se les caiga el pelo, que cuide del ambiente, que cuide del aire, que nos evite los virus, las bacterias, los ácaros, que ustedes respiren mejor. ¿Tienen que escuchar este mensaje? Escuchen, atención. ¿Sabían que en su casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con B.O., el sistema de tratamiento integral del aire que elimina el coronavirus, bacterias, y aquellas diminutas patrículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergia, hipot, asnea, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con el coronavirus y las bacterias, llama ahora al teléfono, atención, boli y papel, 900-730-122. Y, atención, tendrá todos ustedes 15 días, podrán probarlo 15 días gratuitamente sin ningún tipo de compromiso. Cuídate y cuida tu familia de los virus y de las bacterias llamando al 900-730-122. Amigos, y nos vamos a publicidad. No se vayan, viene Roberto Centeno, que está que rabia después de esto de los indultos. También viene Fernando Martínez Dalmao. Conectaremos con el señor Corcuera y también con Fernando Cocho para hablar de lo que está pasando en Ceuta, amigos, y no se vayan, porque esto está que arde. ¡Gracias!